Este es un 2011 BMW 3 Series. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Una suspensión trasera multi-link, un turbo cargador, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Bifada La medicación de hair Claudia Llamar y UCLA Gracias.